Se cansaron de lavar el chaleco y ahora se cambiaron la camiseta La renovación de arena llega llamándose Poder Ciudadano Además hablaremos del cuento que nos dio Cifrido Reyes Dice que la verdadera fiscal era aquella que con Bukele se peleó De eso y más hablaremos hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 26 de junio y con esa gran sonrisa de este ex arenero Vamos a empezar hablando de este movimiento que nació hoy Poder Ciudadano, porque hoy sí le van a dar paz a la gente para llegar nuevamente a la presidencia Resulta que muchos ex areneros y también frentudos se han unido hoy para crear este movimiento ciudadano Por cierto, recordará esta carita que parece que está aquí Dándolo mejor su oración para que la gente no recuerde que hasta preso se lo llevaron Porque hasta el maíz se robó cuando era alcalde de Hilo Pango Pues él, el ex alcalde de Soya Pango Y unos cuantos que también salieron del frente como este que ve acá Han creado el movimiento llamado Poder Ciudadano Poder Ciudadano busca convertirse en un partido político Es una unión, una mezcla de arena, FMLN, los que renunciaron Por ahí anda también Donato Vaquerano Que parece que es uno de los miembros fundadores de Poder Ciudadano Dice que hoy sí, quien va a mandar es la gente Porque en los 20 años de arena parece que no Eso nos incluye, eso nos compromete a trabajar día a día para la construcción de un mejor país Y qué mejor forma de hacerlo, de entregarle el poder a la ciudadanía Que viva el Poder Ciudadano desde este momento hasta el día en que presentamos a El Salvador en el país que todos nos tenemos Nuestro objetivo es claro Estamos iniciando un movimiento que debe de ser incluyente Amplio, representativo, igualitario para todos Porque el poder va a radicar específicamente en la ciudadanía Hermanos, me llega de una enorme satisfacción Vamos a colocar mi esfuerzo junto a este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí reunidos Para poder mezclar la experiencia y la juventud Para poder dar a entender al Salvador Que el Poder Ciudadano, nuestro movimiento Va a abrir las puertas para que todos los buenos salvadoreños que quieran Participar en la política van a tener un partido abierto Bueno, ya escuchaban a Donato Vaquerano que renunció hace poco al partido Arena Y ahora está creando, como él decía, esa mezcla Arena-FMLN A ver qué sale, pues Escogieron el color moradito para representarse Como ven en las imágenes, ya es un buen grupito Que al menos parece más de los gorgojos que salen a protestar Una mezcla de Arena con el FMLN Que busca participar en las siguientes elecciones A ver cómo le va a poder Ciudadano Con esta nueva mentira que le quieren dar Como da paz a Donato Vaquerano Después de que ha estado tantos años en el gobierno Ahora decir, hoy sí, la gente es la que va a mandar Entonces, los 20 años de Arena, así nos dieron casaca Cambiamos de tema y vamos a hablar de este señor Que dice que, pues la verdadera fiscal Y no hablo de mí, sino que de la ex embajadora Ella, ella era la que mangoneaba a todos Al expresidente Al ex fiscal general Ella era la verdadera fiscal La que ponía el dedazo De a quien se investigaban Y fue ella, dice, la que le puso el dedo Sobre su, ya ven, hábito del buen ahorro que él tenía Y es por eso que se le han levantado esos cargos Lo vivimos nosotros Lo vivimos nosotros Cuando la señora Jan Manes Prácticamente quería mandar más que El presidente de la república Y mandaba al fiscal, por ejemplo Le dijo, hay que perseguir a Cinturón Reyes Hay que perseguir a este personaje Hay que perseguir a Mauricio Funas Y ella le daba la lista De a quienes había que perseguir Y lo hacía con 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 el que le llamaban Pollo Crudo Y lo hizo con Raúl Melara Lo vivimos nosotros Me llama la atención Yo creo que Cinturón Reyes Veía aquí Los videos Aquí se informaba Pollo Crudo Alias Bueno, más bien Douglas Meléndez Alias Pollo Crudo El ex fiscal Que Por cierto Ahora vive en Estados Unidos Supuestamente Tiene allá un proceso ¿Verdad? Un como refugio Algo así Muchos fiscales Se han ido para Estados Unidos Y Parece que de alguna forma Al menos yo así lo veo Que Cinturón Reyes Quizás sí tendría razón Porque recordemos Que el mismo presidente Bukele En su momento Llegó a Cuestionar O a publicar Mejor dicho Unos mensajes Que la embajadora Le estaba diciendo Que liberaran a Neto Y todo Parece que ella estaba Muy acostumbrada Ella estaba muy acostumbrada A dar las órdenes Darle las órdenes A los presidentes A los fiscales Como decía Cifrío Reyes A Pollo Crudo A Raúl Melara Lo mangonió Y quizás por eso Es que les Les dolió mucho Que cuando llegó La nueva asamblea Les diera En la nuca Le diera En la nuca A Raúl Melara Y fue Al primero Pues que se echaron Para poner Al actual Fiscal Así que Quizás no está Tan descabellada La historia Claro Hay que arreglarla Para que Que se vea bien Él Verdad Y decir No Ya ven Y por eso Me levantaron Ese caso Y por eso Allá está Mauricio Funes En Nicaragua Dejemos ese tema Para hablar De Lo bonito Y es que Resulta Que se va a hacer Un lujoso Resort De Valorado En 8 millones De dólares En la unión Y me alegra Y me alegra Mucho Que sea Allá En la unión Porque Normalmente Cuando se piensa En hotel Algo de lujo Para la playa Normalmente Se ve la zona De la libertad O las playas De la paz Y Se necesita Ir expandiéndose Luego cuando Llega el fin De semana Allá Toda la zona Del puerto Está súper Saturada Así que hay que Mover el turismo Para todo Lo largo Y ancho Del Salvador Y ahí ven A la actual Embajadora Que por cierto Hace poco Se reunió Con el presidente De Estados Unidos No como la sirvienta Que fue a reunir Con Norma Torres Pues Ahí está haciendo Ya el acto Inicial De esta obra Que se va a empezar A construir En la playa La playa Máculis Si no me equivoco Este resort Que llevará De nombre Mariposa Esto es En Conchagua La unión Bueno Cambiemos De tema Y vamos A hablar un poco De lo que ha sucedido En las últimas horas Con el régimen Nuevamente La cara De inocente La había permitido A ella Estar libre En la colonia Dina De San Salvador Esa mujer Miren Miren su imagen Ahí está Pues no parecía Que mataban Ni una mosca Pero Según La fuerza Armada Ella está Perfilada Como miembro De la Mara Así que Va para El penal De mujeres Bueno Hace unos días Les hablaba Del penal Que se está Haciendo Y yo creo Que también Ya va a haber Que ampliar Cárcel de mujeres Porque Son muchas Las mujeres Que también Han sido Detenidas Bajo Este régimen Cambiemos De tema Y vamos a hablar De algo Bastante Delicado Para muchos Pero Que pues Sucedió Este Fin de semana En el Medio de junio Pues se Conmemora La La lucha Como ellos Dicen De la comunidad LGBTQ A plus Ya casi Pusieron Todo el abecedario Y ahí está Pues la señora De Cristo Sal Diciendo Que es importante Que el gobierno Reconozca Los derechos De esta comunidad La diversidad sexual Han tenido Cada vez Menos Protección Se pasó Al ministerio De Cultura Y para terminar Los aparecen Es un primer lugar En segundo lugar No se ha aprobado La ley De Enero Se mandó A la SIDA Las organizaciones La volvieron A presentar Yo creo Que es importante El reconocimiento De sus derechos De la seguridad social Derechos laborales Derecho al estudio Derecho a la educación Derecho a la salud También Un reconocimiento A los derechos De esta población Es sumamente importante En un contexto En el que además El discurso de odio Contra las organizaciones Y contra las personas Que pertenecen A la comunidad Desde el que más Cada vez más intenso Es más frecuente Y además Desde las más altas Esferas gubernamentales Bueno Escuchaban Desde las más altas Esferas gubernamentales Dice ella Esto fue en el marco Pues de una marcha Un desfile Que ellos hacen Del orgullo gay Por cierto Quizás a algunos Se les hace familiar O no La cara De ese sacerdote Que ahí andaba Acompañándolos Por cierto Bastante involucrado Este señor Creo que Es de España Este cura Al sacerdote Toño Pues ahí estaba Acompañando Miren Yo Ellos dicen Que pues el gobierno Les está faltando Que sus derechos Que no les da Una identidad Pero es que realmente A todos ciudadanos A todos Bebé que nace Se le da una identidad De niño O niña Y pues Ellos Pues viven Pidiendo respeto Pero como vas A Exigir respeto Cuando en tus marchas No respetas Miren Aquí ven En esa misma marcha Pues Faltándole el respeto Al presidente Bukele Ahí ven Este muñeco Con la cara Al presidente Dándole agarrotazo Y pues También Faltándole El respeto A las figuras Religiosas O sea Es No sé A uno le gustaría Que en una misa Se quemara Una bandera Que representa Pues su Orgullo Así que creo que Así como piden Respeto Hay que Dar respeto Es un tema Bastante delicado Y sé que aquí Pues se puede dividir Mucho la opinión Pero es la verdad Ellos tenían Por cierto El respaldo De El cuerpo diplomático De Estados Unidos En El Salvador Ahí los estaban Apoyando El encargado De negocios Estaba ahí Presente Como ven Con la bandera De Estados Unidos Ahí Canadá Y todo Andaban haciendo Pues Colaborando Con ellos Así que Dejen Sus comentarios ¿Qué les parece? Está bien Ellos están Exigiéndole a la Asamblea Legislativa Que tiene que Legislar A favor De una ley De identidad De género Pues porque No se sienten Identificados Con los géneros Que actualmente hay Algunos quieren Pues cambiar Sus documentos Oficialmente Con el género Que se sienten Identificados Pero bueno Cada quien Con su lucha Yo creo que Aquí lo más Correcto es Pues tú tienes Su lucha Te respetamos Pero por favor Mira y respeta Porque ver esto A mí esto Me parece Irrespetuoso Sea o no Cristiano Católico Así que O sea o no A favor del Presidente Bukele También Así que Un poco más De respeto Que continúen Con su lucha Si así Lo quieren Allá Estará En manos De la asamblea Si se Si les da La identidad Que pues Ellos desean Bueno Parte de lo que Ha estado Pasando Este fin de semana Gracias a todos Los que Han estado Pendientes De la información Este día Gracias a los Que estaban preguntando Que me había pasado Unas pequeñas vacaciones Pero ya estamos aquí Les recuerdo Que si aún no lo ha hecho Puede Suscribirse Y activar La campanita De las notificaciones Y nos veremos En un próximo Video ¡Gracias!